Tenemos un problema y es que hay que definir algo importantísimo para todos nosotros y viene atado a serias dificultades para poder conducirlo desde la política. Es un tema realmente complejo y que puede tener consecuencias gravísimas. Si va para un lado, gravísimas en términos económicos. Y si va para el otro, graves en términos de vida o de muerte. Estoy hablando de la ley de tolerancia cero o de alcohol cero al volante que por estos días está en la mesa política y social de la República Argentina. Pero quédate tranquilo, quédate tranquila porque hoy no te vamos a aburrir con las cosas que ya se han dicho o que ya han pasado sobre ello o con los argumentos que hay en cada una de las veredas. Hoy te vamos a hablar del conflicto verdadero que viene aparejado a esa decisión que hay que tomar y que es realmente la bajeza, la berreteada política que circunda a ese tema, como te decimos, realmente decisivo para nuestras vidas. El verdadero problema que hay en torno al alcohol cero es la forma grosera en la cual se está tratando y se está conduciendo precisamente alrededor del Congreso y precisamente de nuestra provincia. ¿Por qué digo de nuestra provincia? Porque a lo grave que se viene con todo esto se le agrega, y esto lo hace todavía más grave, que es más importante para cada uno de nosotros, los mendocinos, que para cualquier otro habitante de la República Argentina. Es más interpelante el alcohol cero para nosotros, que el año pasado tuvimos al 50% de nuestras exportaciones en torno al vino o que tenemos al 5% de la población de Mendoza trabajando en algo que tiene que ver con el vino que para alguien en Jujuy, en Catamarca o en cualquier otro lado. Es un tema que nos toca de cerca. Y es un tema realmente complejo, porque no sabes para qué lado ir. Hay buenas consignas y hay buenos argumentos de los dos lados. Te ponemos algunos de ellos. Mirá, estas son imágenes que hablan de con qué te argumentan los que están a favor y con qué te argumentan los que están en contra. Si lo tenemos, lo vamos a poner en pantalla. Empezamos por un país con una idiosincrasia muy parecida a la nuestra, que es Uruguay. Pero, perdón, empiezo por acá. Empiezo por acá. Fallecimientos cada 100.000 habitantes. Todas las provincias que ves en tu pantalla son provincias que tienen una ley de alcohol cero, menos en azul la nuestra. Muertos entre enero y abril de este año por cada 100.000 habitantes. Mendoza está antepenúltima. Este cálculo es nuestro, sacado en base a población por el INDEC y, por supuesto, a siniestros con muertos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mirá La Pampa. En La Pampa se tienen que preocupar grosamente sobre lo que les está pasando. Siete muertos cada 100.000 habitantes en cuatro meses. Mendoza no está tan mal y no tiene ley de alcohol cero. Ahora vamos a la otra imagen, porque del otro lado también esgrimen cosas fuertes. Uruguay, te decía, con una idiosincrasia muy parecida a la Argentina, puso en 2015 una estadística, o mejor dicho, una ley de tolerancia cero y, según una estadística privada, bajó el 37% la cantidad de muertos. Equivale a que de los 100 que se morían antes en accidentes viales, ahora salvaste a 36 personas. Imaginate, si estás en una familia que perdió a una persona, a alguien, a un hijo, a un hermano, a una tía, a una madre, que esa persona esté con vos. Y, por otra parte, el consumo de aguas y jugos, que es algo que le preocupa mucho a la industria vitivinícola, no sufrió variaciones. Por eso insisto, el problema acá no solamente es que no sabes para qué lado agarrar, porque hay buenos argumentos. Estos son solamente dos, hay cientos de cada lado. sino que, justamente, como es tan complejo, necesitaríamos de mucha responsabilidad dirigencial para sacarlo a flote. Y es lo que no estamos teniendo, estamos teniendo lo contrario. El tema se está llevando a cabo de una manera inconducente, irresponsable y, encima, irrespetuosa. Una falta de respeto que empieza por los propios empresarios del vino, que, por ejemplo, están planteando que lo que votó el peronismo en diputados la semana anterior, tuvo solamente que ver con un adoctrinamiento partidario. O sea, los peronistas, para ellos, están aleccionados. ¿Qué significa esto? Que, según los empresarios del vino de Mendoza, no hay un solo peronista que pueda creer realmente que se necesita una ley de alcohol cero. Solamente cumplieron una orden que les bajaba desde arriba. Lo más grave no es que estén planteando esto, que decirlo sin pruebas es prácticamente injuriar a una persona, sino que no se les ocurre siquiera poner en tela de juicio que la defensa cerrada del PRO y del radicalismo en contra de la ley también podría tranquilamente ser un aleccionamiento partidario. En esas palabras lo pusieron. ¿Por qué no plantear que podrían estar adoctrinados desde arriba? O peor que aleccionamiento partidario, lo de la UCR y el PRO, podría ser la consecuencia del lobby empresarial de un sector que sabemos tiene la capacidad de hacer lobby y por otra parte admite alegremente que está haciendo lobby legislativo. Eso no se pone en tela de juicio. Digo, no es que esté pasando, no es que sea lo que haya ocurrido, pero digo, me parece que hay que señalar lo irresponsable que es que desde el empresariado se dé una versión tan sesgada, masticada, apresurada y simplista de las cosas. O sea, de un lado hay vástagos de Cristina Fernández de Kirchner, de celebrados que levantan la mano ante lo que les digan, pero del otro son solamente personas que están cumpliendo su deber y que votan de acuerdo a lo que realmente piensan. Es una visión bastante parcial y poco fundada, ¿no? Digo, Marisa Uceda, por ejemplo, que propuso 0-2, teniendo en cuenta que 0-2 de límite, teniendo en cuenta que los dispositivos pueden fallar, y lo sabemos, y que el 0-5 de límite sea a partir de los 30 años, validada en cifras. Como después no le dieron bola, porque es cierto que el peronismo tenía ya el proyecto que quería sacar, se abstuvo. ¿Ella también tuvo un eleccionamiento partidario? El PRO y el radicalismo, más el partido de Elisa Carrió en Buenos Aires, con elección cívica, aportaron 74 votos para que saliera con media sanción esta ley. ¿Ellos también tuvieron un eleccionamiento partidario? O sea, ¿a ellos le dijeron que votaran lo que quería el peronismo? Sería muy raro, ¿no? No pasa nunca. Bueno, eso es uno de los puntos. Después tenemos el barro tuitero. Vamos a imágenes, por favor, porque este es el tuit que publicaba ayer en una red social que lamentablemente se ha transformado en una cloaca, en el extracto de lo peor de la política. Esto ponía Lucas Hilaro, senador de la provincia. ¿De verdad el gobernador dijo que para que se aplique una ley nacional se debe adherir a ella? ¿De verdad puede ser tan bruto? Señor Rodolfo Suárez, definitivamente usted tiene que volver a la escuela primaria o leer la Constitución Nacional. La verdad es que Suárez tenía razón en lo que dijo y lo podemos ver en imágenes también, pero te lo podemos contar. La ley de tránsito 24.449, sancionada en 1996, dice Artículo 1 de aplicación, esta ley será de aplicación en la jurisdicción federal, podrán adherir a ella gobiernos provinciales y municipales. Competencia, artículo 2, o sea, los dos primeros artículos. Son autoridades de aplicación, organismos nacionales, provinciales, municipales, determinados por las respectivas jurisdicciones que adhieran a esta ley. Artículo 91 de adhesión, uno de los últimos. Se invita a las provincias a adherir íntegramente a esta ley, con lo cual quedaría establecida la reciprocidad. O sea, el agravio ya era innecesario, pero además está infundado. Es incorrecto el agravio. Después, para que la bajeza fuese más o menos pareja, desde el radicalismo también se lo insultó Hilardo. Dijeron, este personaje. Una diputada nacional diciéndole a un senador provincial, este personaje. Bajezas, formas inconducentes de llevar adelante algo que es realmente complejo, que no sabemos para qué lado agarrar. Y finalmente, preguntas, que también cabe hacerse, para no ser llevados por las narices. Preguntas. Jury, Cornejo y Suárez están señalando que Anabel Fernández Agasti debería votar en contra en el Senado, además de convencer a Cristina Fernández de Kirchner. El propio gobernador dijo ayer, tiene la oportunidad, Anabel, de por fin hacer lo que tiene que hacer por Mendoza. Bueno, lo que debería hacer por Mendoza, si es que consideran que es adherir a esta ley, o mejor dicho, ir en contra de esta ley, es una visión parcial, personal, subjetiva, de qué es lo que necesita la provincia. Porque hay muchos que pueden considerar que lo que necesitamos en realidad, tal vez sea una ley de tolerancia cero. O lo que necesita Mendoza es solamente lo que está planteando un sector, o la industria. Digo, tal vez no es lo que quiera un empresario bodeguero, pero por ahí es lo que quiere la familia de, por ejemplo, Martín, un pibe que iba conmigo a la escuela secundaria, y que murió asesinado por un borracho que lo embestió de frente, a toda velocidad en Guaymallén, en junio del 2015. Por ahí es lo que quiere Carla Pagliarici, la mamá de los hermanitos Kruk. En dos semanas se van a cumplir cuatro años de la conjunción de imbecilidades que terminaron con sus vidas, a los ocho y tres años. Conjunción de imbecilidades entre las cuales hubo un conductor borracho en contramano queriendo meterse al acceso norte, a la costanera completamente. O tal vez es lo que quiere la familia de, mirá qué paradójico, una reina de la vendimia que en mayo de este año estuvo a pasos de morirse, por lo que, según señalan todas las crónicas, fue el manejo imprudente de su pareja que conducía, insisto, según señalan las crónicas, verá la justicia más adelante, con 0,88 gramos de alcohol en sangre. Digo, por ahí lo que necesita Mendoza es lo que quieren esas familias y no lo que quiere la industria. Lo estamos planteando porque es la manera en que habría que debatirlo. Lo que hay que hacer para Mendoza, en todo caso, es discutible. Y es precisamente ese el eje de la cuestión. Si esta provincia, que es la principal interesada en frenar esto o en apoyarlo, si esta provincia, que es la principal involucrada, tiene este nivel de diálogo o de no diálogo, no va a convencer a nadie en la nación, ni Zagasti ni ninguno de nosotros. Si esta provincia tiene tal nivel de descalificación como única herramienta política, no hay forma de que traccionen, ni en el Congreso ni en la Casa Rosada, pero en absoluto, a nadie. No pueden convencer a nadie. Porque le hablan a la tribuna y porque le hablan a sus nichos. Hay mucho más en juego de lo que parece. Así que por esta vez, por favor, conduzcan responsablemente. Esto es 7D, bienvenidos. Gracias.